Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life ¿Conocéis a Garfield? ¿Os cae bien? ¿El gato que come lasañas? ¿Nunca habéis pensado qué pasaría si crearais un juego de terror estilo VHS inspirado en Garfield? Yo tampoco, la verdad Pero un tío lo ha hecho. Se llama The Last Monday y es un juegazo ¡Me he cortado la puta lengua! Me da un poco de vergüenza decirlo, pero ahora me da miedo Garfield Otro juego de terror rarete, ¿eh? Este también tiene buena pinta, la verdad. Me gusta este estilo así. Oye, VHS ¡Hola! ¡Te estoy jugando! ¡Guau, guau, 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 guau! Esto tiene buena pinta. Me gusta, me gusta la estética. Gente, la verdad es que no estoy muy puesto en el lore de Garfield, ¿eh? Pero bueno ¿Me podéis vosotros explicar quién sepa de Garfield? Yo lo sé mucho nada más que le gusta la lasalle y que se mete con su hijo que se llama John y le dice John eres un puto retrasado, es un normal, me oyes Súmame la polla y haz un kilo de lasaña, John eres un idiota y tienen un perro también o algo de eso ¡Mira, está aquí Garfield! ¡Bro, te veo full de chilling! He perdido mi llave, ¿la puedes encontrar? Claro. Es un puto extraplano del Minecraft ¿Qué pasa si me voy por aquí? ¡Hasta la próxima! ¿Me puedo ir? Es como los pack rooms, ¿eh? ¿Me puedo ir? ¿En serio? ¿No hay libide? Ah, vale, te transporta ¡Coño, qué susto me ha dado! Muy clásico de Garfield perder la putísima llave y ahora no podemos entrar en mi puta casa. A ver, tampoco hay mucho donde buscar la llave Me he cagao, he girado la cámara y se ha salido como de la minicinemática Perdón, porque pensaba que iba a salir un jumpscare de la agujera y me he cagao. Me ha dado la puerta para abrir el garaje No abras el garaje Chicos, creo que te iría yo atrapado en el garaje Vale, pues el garaje no lo abro ¿Te has quedado con mi mando? Bueno, no pasa nada Sigo mirando. Ah, pues si tenía la llave debajo del culo Pedazo de gordo Hola, Garfield Oh, no Mientras que estés ahí abajo necesito que busques algo para mí Mi dueño ha hecho un desastre y ha dibujado en todas las paredes Necesito que lo arregles usando pintura Ya empieza el mal rollo, gente John se ha vuelto puto loco y ha empezado a pintar las paredes Coge walkie talkie Vale, hostia puta El rollo de que se vea mal me da más miedo de que si se viera bien casi Quédate dentro Fuá, chaval Lasaña, eh Lasaña Buen trabajo Esos son todos los que hay Se escucha muy alto, tío Esas son todas las pintadas que hay en el sótano Y luego ha dicho que necesito que necesite Necesita que coja una cosa de la caja de seguridad Mierda, tiene una llave Que John ha encerrado Ha metido una cosa en la caja de seguridad y tengo que abrirla Bro, ¿y de dónde saco la puta llave? Tengo que subirlo Obviamente Ah, no Está aquí Pues si no hay nada ¿Para qué coño estaba eso, tú? Samina, mina Eh, eh Guaca, guaca Eh, eh Samina, mina Sacalegua Está en favor, África Garfield, déjame salir No He abierto la caja fuerte Pero no hay nada dentro ¿O no era esto la caja fuerte? Cuando empiezo a cantar Samina, mina Es que tengo mucha caca Es que me estoy cagando ya a nivel alto De cagarse, eh Hijo de la gran puta De verdad, ya me está aprovechando Está aprovechando de mí El puto gato gordo, cabrón Me han cerrado con Satán Ah, era aquí Ah, vale, que tengo que leer Quédate dentro Dentro de la jaula, seguro ¿Eh? No escuches Mal gato Mentiras, mentiras, mentiras No mires Y un niño agachado Hostia, qué mal rollo, cabrón El gato se lo ha comido todo Ah, en mi interior Estoy a salvo ¿En serio pone eso? ¿Quién ha escrito esto? ¿John o el gato? ¿O el puto gordo? Fuera Es sueños ¿Qué? Gente no ha entendido Una puta mierda Claro, fuera se está bien Por eso me metes Tú, ¿no? Puto gordo Ceboso Mamá hueve ¡Eh! Toma Ah, que tengo que encontrar un código ¿Y de dónde saco un código? Pero si no No me ha dejado escribir el código Aquí no hay Ah, que hay más texto Vale, ha dibujado el exterior Muy bonito Fuera es la tierra de los sueños Bla, 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 bla Que no se puede hacer esto No se puede hacer esto Es como que yo le regaña mucho Tápate los ojos Mierda de música Castigado a la jaula Hecho de menos Kitty No Kitty Ah, mira, está el código ahí 01876 Tengo que escribirlo yo ¿O se pone solo? Hola, chaval Qué guapo Qué pollas Me ha hecho que me esconda Está Satan En el puto gato Que viene, John Ostras Tengo que correr ¿Me ha pillado? ¿Me ha pillado? No Vale Tengo que correr de primeras Si te quedas ahí Te pilla Joder John quiere hacer boloñesta Con mis cojones Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Corre John ¿Qué es ese ruido? Ah, se ha cerrado la puerta Ah, se ha cerrado la puerta No va a durar mucho en abrirla ¿Por qué me está dando miedo Un payo? Que es literalmente un tío Es un puto hombre Es un NPC Es un Playmobil Es John andando Qué buen dormitorio John, calla No seas llorica No se ve nada Garfield Lasaña Es la casa del putísimo Chocas Mira esto ¿Y por qué se llama Un último lunes? Debajo del calendario ¿Soy ciego? ¡Ah! Hostia, no me había fijado Dios, qué puta locura Oye, octubre no es tan largo, eh Ah, porque odia los lunes Ah, es verdad Es el lore de Garfield No lo he pillado, gente Hay una luz o algo Hay un interruptor Hay una linterna No entiendo Revisa los cajones Claro, a lo mejor ¿Se pueden abrir los cajones? Si lo he bugueado Me merezco un puto premio, eh Si lo he bugueado ya O sea, he entrado andando Y he pintado la pared Ya está No he hecho otra cosa, tío Debajo de la cama Coño, es el único sitio Donde no hayan mirado Vale, vale, ya está Tengo el foco Callarse, ¿qué es el ruido ese? Pues el John, que está pesado Está pesado detrás de la puerta Pero no puede pasar Porque le he puesto una tabla de madera Acabará entrando Y tendré que correr por mi vida Como siempre ¡Toma! No soy el jefe Teque, teque No sé si significan algo las señales Tira la reliquia al horno ¡Corre! Todo ha vuelto la realidad Hola Garfield ¿Estás chilling viendo la tele? Este es mi programa favorito, tío Me encanta Qué relajante esto, tío La verdad, eh Muñequito al balón de fútbol Esto sí ha bloqueado Vale La ropa sucia Las juguetes No está malo Casita americana chula La verdad Me gusta, me gusta Me gusta este rollo, Garfield Voy a meter la lasaña al horno Gente, ya sé que había que meter la lasaña Que hay que darme una vuelta, ¿vale? Quiero disfrutar de este pequeño momento de paz Porque conforme me meto la lasaña en el horno Va a volver El mismísimo infierno Va a volver Satán Estoy haciendo tu plato favorito, tío ¡Dos horas! Tengo que esperar dos horas Que salga la lasaña Tengo que recoger los juguetes de mientras Bro, literalmente estoy haciendo gameplay Del John este de los cojones Oye, me faltan dos juguetes ¿Soy ciego? Aquí hay uno Pero el otro no lo he visto Se viene Jamsker Se viene Jamsker ¡Aaah! No Jamsker ¡Aaah! No Por eso quedaba un juguete ¿Qué pasa con el gato este? ¿Del Satán? ¿Qué pasa con el puto muñeco vudú este, tío? Es como que me está controlado el cerebro A través de una visión bonita Para que le lleve el puto artefacto este Que no sepa que lo quiere Garfield, tío Me falta bien del ore Pues lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía Ese perro está haciendo agujeros en el jardín Mira ves que ha enterrado Necesitarás la pala del garaje Madre mía, todo el día trabajando, eh Putísimo gordo opresor Tengo que ir al baraje Tengo que ir al garaje Tengo que ir al garaje Ah, vale, que tenía que esperar que terminara de decírmelo Vale, ya puedo ir, ¿no? Ya me has dicho que la llave está ahí Gracias Me ha dicho, la llave está al final del pasillo El pasillo Joder Bueno Saltar ¿Qué? Lo hemos pasado bien, no, chicos Pero creo que volvemos al infierno Ah, hay un parkour Estoy yéndome pero rollo A tomar por culo Me estoy alejando mucho de la puerta Van desapareciendo los suelos No se puede volver El fin se acerca Yo creo que de aquí llego a la puerta, eh Gente, el only app del Fortnite Oh, qué bonito Estoy en un nuevo sueño inducido por la droga y el alcohol Nada de esto es real Probablemente me estén sacando el cerebro ahora mismo en una camilla Y John va a comerse mis testículos ¡Yuhu! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Yupi! Los sueños que tenía yo de pequeño, chaval ¡Yuhu! Pon un gameplay como que está jugando Pero fuera coñas Esto es parecido a lo que pondrían en un vídeo de anécdotas de Reddit Lo que pondrían de gameplay mientras que se ve el texto arriba Una vez en 2017 Tuve sexo con mi prima Pero amigos No es lo que parece No sabía que era mi prima Me explico Allá por 2017 Se me acercó una chica guapa y agradable en el instituto Y me dijo ¿Podemos hablar? Me pareces muy guapo Y yo pensé ¿Y esta pava? ¿De qué pollas va? ¡Me cago en todo! Ya llegamos chicos, ya llegamos No me lo creo, no me lo creo Ya llegó a la llave, ¡por fin! ¡Yuhu! Todavía queda una hora Como que tiene que ir para la lasa Ya no sé hablar Es aquí ¡Toma! ¡No! ¡Me vaya buga! Compaltan, compaltan, compaltan En un largo solo caben dos Ve a cavar agujeros en el jardín ¡Fua! Esto suena a esconder cadáveres Me renta tu estilo Garfield No hay muchos vecinos, eh La verdad es que es una zona tranquila La estás liando perro culero Perro putero Este sí que es la meanos Perdón Se me está yendo de las manos la verdad Toma Toma Una pelota Qué travieso, eh Qué travieso Qué traviesillo A ver cuánto tardo Me he encontrado un cadáver He quemado la lasaña Se me ha olvidado la lasaña Y la he quemado ¡Es el perro! Garfield ¿Qué coño has hecho? ¿Qué coño has hecho? ¿Dónde estamos? Tengo la reliquia Nuestra nueva casa ¿Qué? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Cuánto tiempo he estado fuera? ¿Es la nueva casa de Garfield? ¿En el bosque? ¿Un lugar tranquilo o no? O sea, ¿cuál es el lore? Que el gato... ¿Cuál es el lore? Hay una reliquia que controla a John Y lo obligó a secuestrar a un niño Y Garfield está intentando que vuelva Ese es el lore ¿Y por qué había un puto cadáver del perro enterrado en el jardín? Corazón al fallo, chaval No me gusta una puta mierda este sitio Está muy bien hecho el juego Para que te dé todo el rato un mal presentimiento, ¿sabes? De que en cualquier momento va a pasar algo ¿Hola? ¿Hola? Hostia, es literalmente la casa ¿Es la misma? Hostia, está hecho una mierda el domicilio este Es la misma casa ¿Un snack de carne? ¿Y por qué es... O sea, que es una salchicha gigante Con palta Oye, no soy como muy alto Me doy con el puto ventilador Mido dos metros, chaval Hostia, fiso ¿Para qué queremos esto, Garfield? Hostia A ver, no me molesta tenerla Pero me da a mí que no la voy a usar al final Iba a ser para algo turbio, ¿eh? ¿Por qué me ha asustado? ¿What? He visto el borde este azul Y pensaba que era una persona de pie Dios, está jugando con mi cabeza Está jugando con mi cabeza este juego, tío Ah, mira Aquí había... Me dejó ¿De quién es esta casa? Es nuestra hora Nadie nos va a seguir aquí ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tiempo he estado fuera? ¿Qué me has obligado a hacer esta vez? Escucho una puerta abrirse, tío Es que no me hace mucha gracia la idea de entrar Tengo miedo Saca la pipa Gente, no puedo sacarla La tengo... No sé para qué coño he cogido cosas Tío, arriba pone silencio Pero yo voy a entrar Si no, aquí no pasa nada, ¿no? ¡Soy yo! ¡Me he cortado la puta lengua! Eres mi sirviente Harás lo que te diga tu jefe He tenido que cortarte la lengua ¡Hostia puta! Para que recuerdes cuál es tu lugar Y me he desnudado ¡Hostia! Me ha obligado a cortarme la puta lengua Dios santo Qué mal rollo de juego, tío ¿Y por qué estoy de estudio? No, por favor, no No, por favor Mi picha no, tío No, mi picha no, por favor Gente, me he cortado la puta picha No, no Métete en el coche ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Me está controlando Garfield O es el puto muñeco, tío? He sido John todo el rato Hermano, qué locura Esta casa de quién es Vamos a matar a alguien, ¿verdad? Porque pone Corta la línea de teléfono Vamos a matar a alguien Para robarle la casa O algo así, ¿verdad? Esta es la línea de teléfono ¿Cómo la corto? Coño, había que escalar ¿Y por qué no? Oye, un poco peligroso esto, ¿no? Tiki, tiki Cortado Venga Silencia al perro No, por favor No me hagas hacer esto Ah, le doy un snack Ah, vale Es darle Entra en la casa Es la puerta de detrás Vale Ahora soy el niño de la casa Ahora soy el puto niño de la casa, tío Ha pegado dos tiros Ha matado a los padres, ¿verdad? John ha matado a los padres, ¿verdad? Me ha pasado la demo, tío Pensaba que era el juego completo, la verdad Dios santo Qué mal rollo de juego, tío Qué mal rollo de juego, tío ¿Cómo la corto?